El famoso actor británico Henry Cavill nos ha llamado la atención en los últimos meses luego de interpretar al guapo brujo en la serie de Witcher y en la cinta en el juego del asesino que actualmente está en cines. Pero más allá de un guapo actor, hay algunos datos curiosos que seguramente no conocíamos de él hasta hoy. Cavill, de 38 años de edad, es también conocido por interpretar a Superman desde el año 2013 en la cinta Logreda Zero, pero no todo ha sido fácil para el actor, pues él mismo ha confesado que cuando era pequeño lo molestaban por su sobrepeso y sus compañeros lo llamaban el gordo cavill. El actor ha tenido que demostrar que no solo es una cara bonita, ya que llegó a perder diversos papeles por algunas circunstancias, como lo es que cuando buscaban al vampiro protagonista de Crepúsculo, Edward Cullen, se dio a conocer que la producción pretendía que fuera Henry. Sin embargo, después creyeron que era demasiado grande para este papel, así como para el personaje de Cedric en la cinta de Harry Potter. Ambas películas fueron interpretadas por Robert Pattinson. Asimismo, el actor no logró ser parte de Batman Inicia en el año 2015, película que fue protagonizada por Christian Bale. Algo parecido le ocurrió cuando intentó participar en la cinta de James Bond en el año 2005. Todo ocurrió cuando al grabar algunas escenas y compartirlas para una audiencia pequeña, se creyó que él era demasiado joven para interpretar a la gente ficticia del servicio secreto británico. Y es que tras los diversos roles que perdió durante algunos años, se le llegó a señalar como el actor más desafortunado de Hollywood. Por otra parte, Henry llamó la atención de los medios de comunicación cuando comenzó a salir con la actriz Kylie Cuoco en el año 2013, mejor conocida por personificar a Penny en la comedia de Big Bang Theory. Lo más curioso de todo esto fue que las imágenes de la pareja comenzaron a circular cuando estaba por estrenarse el hombre de acero, y según algunos rumores, su noviazgo únicamente duró 12 días. Fue en el año 2015 cuando Henry comenzó a salir con una universitaria de 19 años de edad, mientras que él tenía 33. Esto provocó diversas críticas por la diferencia de edades. Como sabemos, Henry ha estado rodeado de algunos rumores, pero definitivamente nos ha demostrado que por su dedicación, ha logrado llegar a ser uno de los artistas más reconocidos en la industria de Hollywood. No solo por su físico, sino también por su esfuerzo. Será este 23 de septiembre cuando lo volvamos a ver en el estreno de la producción de Netflix en Hola Holmes, en el papel de Sherlock Holmes. Yo soy Shannath Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a compartirla y a comentarla en tus redes sociales.